Preocupante. En La Nación Más proponen matar gente. Sigo el manual que me enseñaron en la Facultad de Periodismo. Rigurosidad, anotar las cosas, ser lo más serio posible. Ojo, bueno, acá estamos, acá dice, espera, qué liviana es. Bueno, es de un plástico duro. En polímero, sí. En polímero, claro. Del mismo que está hecho la pistola Taser. Bueno, vamos a ver primero, primero vamos a ver este... Qué gana de llenar de agujeros a un delincuente, la verdad. Qué gana de llenar de agujeros a un delincuente, la verdad. Para que los delincuentes empiecen a tener miedo, tienen que haber algunos que terminen bien agujereados. Transformamos en un quello burbuyeron un par de estos delincuentes. Transformamos en un quello burbuyeron un par de estos delincuentes. Encarcelar o meterle bala a los mapuches y meterle bala a los mapuches. O cárcel o bala. Tiene que ser así. No, que los derechos, que no. Qué gana de llenar de agujeros a un delincuente, la verdad. Igual eso no agujerea. Te doy la nueve y tirá. Sigo el manual que me enseñaron en la Facultad de Periodismo. Este ser lo más serio posible. Te doy la nueve y tirá.